www.achiras.net.es, el portal de Girón. Saludos, en primer lugar, tu nombre por favor. Bueno, mi nombre es Edgar Ulises y actualmente soy bombero voluntario en la Ciudad de México. ¿Qué rango tienes? Bueno, como voluntarios no hay rango, simplemente somos bomberos o personas altruistas. Estás pidiendo una colaboración, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo funciona esto? Bueno, como bomberos voluntarios no tenemos ningún tipo de apoyo, es que por eso es necesario salir a buscar una moneda con las personas. Es una moneda simbólica, puede ser de 50 centavos o un peso. ¿Qué ayuda a la gente? Cuando sale a una emergencia, tenemos que trabajar de acuerdo a la licitación, como bomberos o como paramédicos. ¿Y colaboran? Pues, poquito, casi no. Casi no colaboran. A nivel mundial los bomberos sufren esto y son voluntarios, trabajan duro. Pues en la mayoría de los países hay muchos bomberos voluntarios. Entonces, pues, es un orgullo que no nada más aquí haya, sino que en varias partes haya bomberos voluntarios. Un saludo para todos los bomberos de otros mundos de Girón, principalmente de que le echen ganas a la labor que se realiza como tal.